bienvenido a un vídeo más de tutor de creaciones para la enseñanza gracias por ver nuestro vídeo gracias por suscribirte si todavía no tiene una suscripción de google workspace para centros educativos sin fines de lucro te dejaré aquí arriba en las tarjetitas para que tú puedas ver una secuencia de vídeos que realizamos para que puedas suscribirte a google workspace entonces en este vídeo queremos vamos a ver lo que es la asistencia de google workspace aquí puedes entrar puede entrar por aquí y también puede entrar por este signo de interrogación por aquí estos dos lados usted puede entrar y contactar al soporte de google workspace vamos de inmediato a realizarlo para que usted pueda ver cómo hacerlo le damos clic aquí esperamos un momentito y va a abrir lo que es el asistente automático nos da la bienvenida en este panel que usted ve ahí y aquí debajo no nos da que antes de continuar debemos entrar a estas dos estas dos advertencias para hacernos algunas recomendaciones que debemos hacerlo luego aquí debajo podemos ver unos artículos que nos recomienda de entrar y poder realizarlo para que podamos seguir configurando la consola de google workspace entonces de este lado podemos ver esta letra que dice en buscar ayuda aquí usted puede darle un clic y entonces lo va a llevar a una parte donde puede también escribirle y le envía más artículos si usted entra dentro de unos artículos de esto para reiniciar y volver a este panel principal le puede dar aquí como dice ahí actualizar ok entonces aquí lo que vamos a utilizar es este contactar el equipo de asistencia le damos un clic ahí esperamos un momentito y aquí nos dice que describa el problema le vamos a colocar esto que va esto es para que el contacto no diga cómo cómo agregar usuario masivamente en la consola ok entonces aquí le damos de inmediato que dice enviar esperamos un momentito para que cargue y aquí nos envía unos artículos para nosotros leerlo y si queremos entrar por aquí pero nosotros lo que queremos es contactar al equipo de ayuda dice que si esta información no me ha servido y quiero contactar con el equipo de asistencia entonces le doy aquí en esa parte damos clic ahí y aquí tenemos varias opciones la opción recomendada es el chat opción de que se recomienda aquí tenemos el teléfono donde ellos nos contactan para nosotros le colocamos por ahí el teléfono y nos pueden llamar aquí es vía correo electrónico pero el más recomendable es este del chat damos clic ahí y le damos continuar esperamos un momentito y aquí dice seleccionar el idioma de preferencia mayormente tenemos el de español bueno el de español lo tenemos de lunes a viernes a las 24 horas pero ya aquí hoy como es sábado sábado y domingo solamente tenemos el de inglés automáticamente vamos a tener que elegir eso es porque como es sábado o sábado y domingo solamente va a pedirnos el inglés entonces le damos iniciar chat espera un momentito dice que somos los primeros en la lista eso es muy muy interesante porque siempre estamos delante o sea siempre que yo he entrado en desde la suscripción siempre estoy en uno de los primeros entonces ahí está escribiendo lamentablemente no podemos tenerlo en español porque hoy como es sábado y domingo los fines de semana solamente lo tenemos en inglés entonces para que ustedes vean ahí yo lo voy a dejar ellos realmente cuando uno termina el chat no envían un reporte de todo lo que no han enviado y vamos a entrar a una a correo mío para que ustedes puedan ver como nosotros aquí en este chat nosotros le enviamos aquí yo le puse como instalar extensiones en google chrome a todos mis usuarios al mismo tiempo entonces ahí él me contesta me dice que busque la extensión la extensión que yo deseaba el enlace de la extensión yo la coloco ahí y luego él me envía todas las informaciones donde yo puedo ir y entonces hacer esos pasos es muy interesante esta parte porque él no dan todas las informaciones aquí y eso se queda grabado cada vez que por ejemplo yo necesite buscar esa información para consultar automáticamente yo puedo entrar a mi correo buscar el número de casos de esa situación y revisar el chat y yo puedo automáticamente puedo seguir trabajando esto es todo por hoy gracias por ver nuestros videos y nos vemos en la próxima y